Bueno, lo primero que quería decir es explicar del otro lado de la revisión Yo tengo 64 años, me tocó luchar en los últimos años del franquismo y por primera vez en democracia he visto a unos representantes del pueblo que no prometían o juraban por su cargo, sino por el pueblo. Por la defensa de los ciudadanos. Gracias. Gracias. Y a continuación, hablando del tema que nos trae hoy aquí y en concreto del tema de sanidad, me alegra escuchar el hecho de que es una medida prioritaria y urgente, pero incompleta. Tengo que recordar que la señora del Jaguar, la señora Mato, aprueba un real decreto que cambia de manera drástica nuestro Sistema Nacional de Salud y lo convierte en un índice cercano a la Seguridad Social. ¿Esto qué significa? Esto significa efectivamente que muchos ciudadanos, que no son de España, pero yo sigo considerando ciudadanos, no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Pero dentro de ese real decreto hay muchas cosas más. En primer lugar está el repago, el repago de los medicamentos, que se trata, creo, en esta ley. En segundo lugar, están elementos como, en ese real decreto, como el que se quita la atención sanitaria a nuestros jóvenes a partir de los 26 años y especialmente cuando se van al extranjero después de una serie de meses fuera de la escuela. También a los parados de la graduación. Es decir, que ya no es un Sistema Nacional de Salud universal para todos, y accesible para todos, sino con limitaciones. Y hay otro elemento muy importante. El tema que se puede limitar, y podemos ver eso, no sé si es, el punto de ver en el gobierno, en los tres partidos, se puede quedar limitada nuestra atención sanitaria. Porque efectivamente, hay la posibilidad de que parte de esas necesidades que fuera media que pagar. Bien, ante esto, las preguntas del gobierno, lo habéis dicho, esto es, primero, ¿qué posibilidades tenemos, en este momento, de sacar esta ley tan necesaria, esta ley científica? Segundo, ¿qué se va a hacer con el Real Decreto Este, que cambia nuestro sistema sanitario, limitándolo de manera descarada? Gracias. Yo quiero dar las gracias también, como compañero. Y no soy más gracias así, porque bueno, porque todos nos emocionamos esta semana. No, son unas gracias hace cinco minutos de gafa, porque soy trabajadora social. Entonces, estoy muy cansada, en los últimos años, que se están hablando, se están dando discursos sobre cómo publicar necesidades sociales, sobre el rescate ciudadano, en todos los partidos, porque desde que Podemos está empezando a visibilizar las necesidades de la gente, de las personas, de los ciudadanos, el resto de partidos políticos, de una manera u otra vez, no. Es verdad, eso también nosotros lo vamos a hacer, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, es triste que estemos celebrando que haya una iniciativa de una ley como esta. Es triste porque son cosas tan básicas, que deberían estar cubiertas, que entonces es como, sí, es estupendo, ¿no? Pero a la vez, yo que empecé a trabajar hace 15 años, sin darme un solo vale de alimentos, sin pagarme un solo hermes de suministros, y ahora os puedo decir que cada día, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, decenas, una decena de personas cada día, atiendo con necesidades económicas. En los dos últimos años, fundamentalmente, cuando, de manera general, todos los partidos políticos están implementando en sus programas, bueno, implementarlo, o diciendo que va a haber medidas sociales, y a la vez, el sistema público de servicios sociales se está abogando, se está muriendo. Somos el mismo personal, o menos en algunos casos, en Asturias, que nos llevamos armando, que hace un montón de años, cuando no había esas necesidades. Entonces, también decía, bueno, con los servicios sociales, efectivamente somos quienes debemos decir qué familias son vulnerables. Los servicios sociales estamos desbordados, desbordados. Entonces, en Asturias, en Gijón, en Noviello, en Cielo, tenemos un par de más de 1.000 habitantes por trabajo de la sociedad social. Eso es muchísimo, muchísimo. El Consejo General de la Sociedad Social se está abogando 3.000. Entonces, por esto le quiero decir que gracias, porque el sistema público de servicios sociales no es calidad. Estoy pidiendo unas iniciativas buenistas de... ... ... ... ...